¿Por qué me dice? Mole, atar y compromiso eterno a los principios del Sikuri Mole, atar y compromiso eterno a los principios del Sikuri Kirata del corazón 27, huayquicha del corazón a J.B. ¡Gracias! ¡Gracias! Mañana cuando tú te vayas y la tarde a llorar tu Sikuri Mañana cuando tú te vayas y la tarde a llorar tu Sikuri Recordarás, lindas y millas, la que al próximo año regresará Y la tarde a llorar tu Sikuri Recordarás, lindas y millas, la que al próximo año regresará Y la tarde al 27 regresará Y la tarde al 27 regresará